Gente, en este video vamos a jugar al GTA San Andreas Chile Hace un tiempo ya lo habíamos hecho, pero me quedé sin ideas Así que bueno, a reciclar Pero bueno, así video igual encuentro que está un poco vago, así que lo vamos a rehacer Y además estaba calvo, así que... ¿Qué tenía que ver? Así que nada, pues cabrón, bueno, espero que les guste el video Y nos vemos en la próxima Ojito, muchachos, estamos acá en el GTA Chile, weón Ojo, animaciones nuevas, weón La verdad que me instaló un mod que encontré en YouTube bastante antiguo, weón De hace como 50 años No te lo puedo creer, weón Permiso, conchetumare Y lo estaba manejando en un chat de la U Cachate, culeado No sé qué guay dice, cabro, weón Porque creo que metí puro ñuñuqui Literalmente hay puro ñuñuqui en todas partes, weón Me estáis weando Condorito, conchetumare ¿Qué anda haciendo Condorito por acá, weón? Cachate el culeado Andáis en la costanera, andáis en la costanera, compañero Ah, sí, se me había olvidado Porque esto tiene primera persona, weón Ojita, la primera persona, chucha ¿Qué pasó? Estos culeados me van a hacer algo, weón Me están siguiendo estos culeados Estos weones me están siguiendo Conchetumare Su Condorito Haciéndose su flete El culeado ni le cae la cabeza en el outdoor, weón Cachate, culeado Oh Con las manos las weas Yo cacho que vamos a ir a hacer la primera misión, weón Yo creo que podemos hacer la primera misión A ver qué onda, weón Y después exploramos un poco el mapa Ojito, weón Aquí el barrio Chucha, weón Pero CJ, culeado Tenemos la mea casa, weón Casa promedio de chileno, ¿no? Todos tenemos una casa más o menos así, ¿o no? Su mansión, culeado Todos tenemos algo así, ¿o no? Weón, aquí están los hinchas del colo, weón Aguanta el alba, campeón El cacique No te lo puedo creer, weón El auto de suite, culeado Su B16, weón Qué joyita, culeado Qué privilegio que tenemos, weón De presenciar esta joya Cáchate Vamos con el Dilan Weón, vamos con el Dilantero, weón ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué te hacen, Andrea Chin En su máxima expresión, culeado? Los vayas son de la U, weón Los vayas son de la U, conchetumare Conchetumare Me están haciendo mierda, weón Hinchas de la U, promedio, weón ¿Qué se les va a hacer? Corren, culeado Corre, Dilan, culeado Cuidado Camión de abastible, weón Del gasco Ya, weón Llegamos, llegamos, culeado Nunca pensé que diría esto, weón Escapando de hinchas de la U Con el Dilan, weón Cualquiera Bueno, ¿y por qué al Dilan Le ponen Big Smoke, weón? Nada que ver, pues, weón Culeado ¿Qué tiene que ver? Chucha, llegaron los hinchas de la U, weón Es que correr Conchetumare Está con Dorito, weón Puta la, weá, weón Me hicieron la encerrona, weón Ya, weón Estamos llegando Estamos llegando a la casa, culeado Vamos, weón Primera misión completa, loco No te puedo creer esta, weá Lo encontré, bro Mbappé Lo encontré No encontramos Mbappé, weón Qué, weá, Mbappé, loco Cáchate, weón Unitel Agencia de viaje, weón No sé qué, weá, será Pero supongo que es de Chile Botillería Donde el tío, weón Cáchate, vos, culeado Nivel de detalle Esta, weá Espectacular, loco Cáchate aquí, weón Soporte técnico de PC Si se te echa verde el computador, weón Tení su soporte técnico ¿Por qué no, weón? Y su PC Factory, culeado Saqué en PC Factory, weón Saqué en PC Factory Yo saliendo del PC Factory Con una RTX Y metía en la raja, weón Cáchate El Willy sabor, pues, culeado Su carnicería Doña carne Su vecina más rica Cáchate, culeado Y aquí anda Spider-Man, weón Ahí va el culeado No sé qué tiene que ver Spider-Man con Chile, weón ¿Por qué rojo y azul? Supongo, no sé, weón Pero ahí está Cachan, weón, lo que pillé Su camión de gasco No te lo puedo creer, weón Ahora sí que sí Ahora sí, Santa Isabel, po, weón A ver, vamos a entrar, weón Ojito Ojito, weón Puta, ¿dónde está el Super 8? ¿Dónde está el Chocapic? Nah, pero bueno, ojito Ahora sí, productos chilenos Pues, weón, aquí tenemos Savory Su oleito Savory Tiene que haber algo más, weón Tiene que haber algo más Cáchate, weón Su leche soprole Puta que rica la leche con chocolate, weón Cáchate, culeado Tiene carbón Palasadito Su Sprite Ni tan mal, weón Su detergente Y en polvo Su Ace Sus corona, culeado Su Nesquik, culeado Su cereal Pal desayuno Y su Ariel Y en Temuco Todo con descuento Menos el cariño Aguante, Santa Isabel, weón Aguante, Santa Isabel Más caro los conchos Su madre decente Ojo Ojito la disco, weón Vamos a entrar, weón A bailarnos A pegarnos un dancing, weón Y está el condorito Culeado pegándose un dancing Cáchate, culeado Con flow Eso, eso Eso, eso Qué grande, weón Ojito, weón Su Chevrolet Qué Chevrolet es este en específico Optra Optra, weón No sabía que ese era el nombre, weón Está chulo, weón Este se ve harto por las calles, weón Qué weón Alonchatelabú Qué weón quieren, hermano Se les perdió algo Se les perdió algo, hermano Nos paró el gasco, weón Tengo miedo, weón Estamos con hinchas de la U Con chotumare me cagué Cabrón, me cagué, weón Me están baleando estos culeados Estos culeados me los voy a balear, weón Vamos a activar el menú de trampas, culeados Su rifle de asalto Saca 47 Ya con chotumare Cagaron los culeados Te pasaron la película Tomen, tomenlo, weón Tomen, tomen, tomen Así nomás Pues si se resuelven las weas, por mano Y era Cáchate, weón Su Chell Ni tan mal culeado Ahora sí, weón Ahora sí 5 en el 95, por favor Ahora sí, weón Ahora sí corresponde No como la otra vez, weón Que le quería echar del 95 A una micro culeado Cáchate, weón Su comisaría Carabinados de Chile Ojito, weón Comisaría Pero con banderas de Estados Unidos Mal ahí, weón Mal ahí Puta cabro, weón Es lo que terminó Spiderman, weón Haciendo fleter, weón Está ahí muy lejos de tu hogar, hombre araña Está ahí muy lejos de tu hogar, hermano ¿Saben qué, weón? Me voy a ir a la chucha Y voy a ver si encuentro una copec, weón Voy a viajar lo que sea necesario A ver si encuentro una copec, weón Weón, no he pillado una copec Pero miren lo que pillé, weón Su camión de cristal, loco Cáchate, weón Andamos en su camión de cristal Piolita Ojo a una wea que me dio mucha risa, weón Que andamos en un camión de cristal, culiao Pero la wea trae corona Se equivocó de carga, weón Trajo cualquier wea Weón Me robé un colectivo Miren el tema que está sonando, weón Qué joyita, culiao Qué joyita, weón ¡Hotline! No, weón La pillé, weón Eran ciertos los rumores, weón Eran ciertos los rumores, weón Existe la copec, weón GTA Chile La clásica copec, weón Ni tan mal, culiao Se cumplió el sueño, weón Cumplimos el sueño Encontramos la copec De hecho, no sé por qué chucha Le puse tanto color, weón No sé por qué planteé Encontrar una copec Como un sueño, weón Fue de cualquiera La verdad De hecho, es más, weón Ni siquiera se puede entrar a la caga, weón Igual estoy decepcionado, weón Pero se logró, weón Que no se diga que no se logró Y este cabro, weón Con este sí que nos vamos a la chucha, weón Nos vamos a la chucha, weón Nos vamos a patalca, cabro, weón Ya, weón Con este nos vamos a la concha de su madre, weón Nos vamos a patalca, culiao Vamos al chofer Patalca los pasajes, no más compare Cachen, cabro Esta micro sí es la clave, weón Creo que en esta Se puede entrar, loco Miren, se puede entrar, po, weón En esta se puede entrar, po, weón Y se puede estar en primera persona Mira al chofer ahí Pobren las moneditas, weón Cuando le pagan Está re bien hecho Concho, tu madre ¿Pero qué está pasando, weón? Pero los hinchas de la U, weón Los hinchas de la U Me tienen enfermo, culiao Me persiguen todo el rato Los culiao, loco Estoy en la micro Y me persiguen, weón Granada Son granadas Son los culiao Concho, tu madre Cuidito, weón Igual se viene guerra civil, weón Igual se viene guerra civil, weón Ya, culiao Me estoy escapando, weón Cuidado aquí ¿Qué, weón, ese Paco, weón? Cáchate Se confirma, weón Se confirma, weón Literalmente los Paco en la vida real Parece que se confirma Acaso, el culiao Y me robó la moto La wea suena como Sonido culiao Que le pusieron a la moto, weón No te puedo creer, weón Y con Dorito Cáchate y con Dorito Anda hundiendo, gal, culiao Sale, con Dorito, culiao No Mata a con Dorito, weón Concho, su madre, weón Oh La panza cagada, loco Y todo, weón Todo por encontrarme con uno Hinchas de la U, weón Esto no es mi culpa, weón Ellos me atacaron primero Me estáis weando Que me mate yo solo Me mate yo solo Culeado Un roquetazo No te la creo, weón Concha tu madre Oh, perdón, weón Señores No grabé otro Así que toco hacerlo así Nada Deciros que Ojalá os haya gustado el video Ojalá os haya molado el video Y nada Os follare con la golla ¡Suscríbete al canal!